Hola a todos chicos Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Estamos con Jorge Voy a entrar en tu cuerpo Bueno En el video de hoy vamos a estar Intentando llegar a la puerta 140 Nada mas y nada menos Que lado siento Porque para quien no lo sepa En la 140 lo que pasa Es que Pues viene El power este El rush, no el sick Vale Pues que viene sick, vale Vamos Vale Entonces vamos a estar llegando a intentar Bueno, yo creo que vamos a poder Porque Yo llegué Bueno, llegamos los dos Pero no nos pudimos pasar la puerta a 140 O sea, este video tenemos que llegar Y pasarnoslo Fuimos un poco Es que no es muy fácil Es que lo otro era muy fácil No, ya Pero deberíamos haber grabado Al menos la persecución Pero no hace falta Pero no hace falta Porque en este video Vamos a llegar otra vez A la puerta a 140 Entonces ya No funciona Que no lo hagamos Nos vamos a echarle por aquí En el siguiente Pues sí Como veréis Epa, epa, epa Ya está mi amigo el pichi El pichi Esto va de Carlos, eh Ay, hoy va de Carlos Ahí, ahí, ahí Tu bronco Chorón Vale Ay, me metí aquí por la cara Ahora aparece ahí la entidad De la mal Bueno, yo avanzo Que yo Exactamente El pichi Ya no sé Si te suena a ti O me suena a mí Dios, no se ve nada, eh Pero hay más Por si acaso Eh, eh Está el pan ahí, eh Vamos a pasar rápido Da igual Vale No, no es buena opción Para donde va, para acá Hay que tirar el carrito ¿Dónde está el carrito? Aquí Pásame el carro Qué pesada el piso, ¿no? Está tocando ya un poco los narices Pero es que me suena Muy pesado, eh Muy pesado, eh Está todo el rato Jodiendo, molestando Literalmente Antes Cuando llevábamos ya siete minutos Íbamos por la puerta 105, literal ¿Qué coño? ¿Qué coño? Dios, me he asustado Porque digo eso que es ¿Qué? Como en plan ¿Qué? Si encuentras tiritas Me dices Es que estos bichos Tocan la gata, eh Mi amigo Esto es mejor Disculpa Porque es contra el piso Y que estos no te dejan escucharlo No, va Nos van a aparecer todas Todas las habitaciones Sin lujo Es la moda ahora Dios, qué pesado No, no aparece Tiritas, tiritas Aquí En este, en el último Cuidadito, eh Ah, ya tengo ahora esta No veas, eh Vaya partida, eh Ya Vaya partidita, eh Toca pelotitas Bien Llegamos a la normalidad Llegamos al demo, gordo ¿Qué pasa, mi amigo crack? Vamos Ojalá se pudiese caer, tío Yo quiero que note la actualización Lo pongo Que se pueda tirar, ¿no? Que se pueda caer, ¿no? Que te pueda tirar Se pueda caer Vale, aquí tiene pintada A ver, habitación De las buenas, eh Qué pesado Qué pesado Eres macho, tío Oh, 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 oh Eh, eh Yo quiero la linterna Vamos Me da encima sal Álvaro Bueno, dale Vamos Me da luego Dios No Pues toma la linterna ¿Quieres cambiarlo? No Hostia Quiero Quiero tratar El del techo ¿Puedo? ¿Qué techo? El Este que Espera, ¿en serio vas a gastar el crucifibro así? No sé, quiero probarlo. Es que a lo mejor luego necesitamos lo del SIC. Yo te aviso. No. Mamá, avanza ya, venga. ¿Es esta puerta? Sí, ¿no? Sí. Va. Como nos toqué otra, me río el basto. Es que a lo mejor que he dicho eso, de que está por aquí cerca. Es que no lo he perdido. Pero es que literalmente... Vale, es esta puerta, pero vamos a luchar. Pilas. Pilas, vale, voy. Coño, no veas, me ha partido toda la cara. Toda la cara, me ha salido. Vamos a las pilitas. ¿Han luchado ya todo? Vale, seguimos. Ojo porque ya estamos en la puerta. 118. Epa, epa. Ha parpadeado. Lo acabo de ver, coño. Tío, el pis. Si para, mejor. Vale, ahora, ahora viene. Y ese momento que me toca de esto. Nos metemos hasta la vez. Esto es una locura. Es que yo creo que ahora te dejan meter todo un montón de tiempo, porque es que si te metes muy apurado no te dejan. Vale, aquí hay portatrol porque se ha escuchado, pero no he visto el número. Sí, este se escucha en mi casa. Pero me parece que es la 119 o 20. Una vez hay dos. No sé, pero aquí hay portatrol. Vamos. No sé, pero se escuchan todas súper... ¿Te ha tocado la...? Sí, sí. ¿Sí? Vale. Puedo pillarte tú la linterna, pero espérame, espérame. ¿Dónde está? Es que no se ve nada. Aquí. Mira, aquí, atrás, atrás. Vale. Vamos. Tiene una otra procedción. Todo para mí, ¿no? Sí. Vale. Se me va a acabar la tijera, pero bueno, al menos. Hemos conseguido otra de estas. Tío, no se paro de escuchar la portatrol, bro. Ya. Literalmente, esta se escucha desde aquí, o sea, la gente. Mira, mira. Escuchábamos. Yo creo que es la 119, o sea, la 118 no es. Y la 121 para arriba no es tampoco. O sea, la 119 o la 120, una de dos. Porque es que esta se escucha en un huevo. Bueno, si es que hay 120. ¿Me cago? Vale, pues entonces 120. ¿Dónde está? Ah, vale, espera. No sé, a 120 no sé. Es que además, voy a gastar a lugo que... Tanto sable. 123. 120, 120. Es que es literalmente... Sable por aquí. Es que la queda, que a lo mejor es marco. No es orito. Si suena... Si suena... Si suena el tío este, me dice que yo tengo el láser. 121, ¿eh? Vamos a ver. Tenemos habitación de la que a nosotros nos gusta. ¡Vamos! No, no. ¡Ah, hay uno! Vale, solo hay uno y literalmente es lo que me queda de... No, 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 no. Vamos a compartirlo. No, 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 no. O sea, ábrelo. Vale, pero literalmente solo me queda esto de tijera. He cogido algo sin querer. Me llevo esto, yo que tengo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, oye, de locos, ¿no? Buena parecida, mi gente. ¿Este? Vale. Ya trajiste, y ahora cuatro. ¿Qué puerta era? Sí. Esto también es puerta a troles. Es increíble lo de las puertas a troles. Me ha pagado una hora. Ojalá se pudiese bailar el nombre. Vale, hay que escuchar. No, esta no... Ni de coña. Es esta, es esta. No se escucha nada. Pero espérate, que creo que hay más que lootear. Ah, no, no. Pero tiene que ser esta. Ya. ¿Ves? Vale, hemos llegado a la puerta de nuestro amigo el Demogorgons. O sea, yo creo que esta es la puerta más fácil de pasar que haya un boss. O sea, es demasiado fácil. Vale, es la puerta... Vale, es puerta a troles, Jorge. Pero es la 124, porque acabamos de abrir la 123, ¿no? Ya. ¿Qué te quito? Cuidado, que ahora viene para acá, ¿eh? Y a mí... Es que a mí, literalmente, yo me quedé quieta y me mató por la cara, aquí yo. Ya ves. Nada, ya está, ya está, vamos. La 124. No, esta no es. Ya, ya, pero tranquilo. Tranquilidad. Es como viene corriendo. Si es que yo creo que le damos miedo a él, en verdad. Ay, qué susto, la araña, Dios. Estaba tan relajada. Me han asustado. Estamos cogiendo el truco al 12, ¿eh? No es por nada. O sea, chavales, ya somos unos pros. Vale. Vienen nuestros amigos. Yo este, yo el primero. Chao. Venga, perfecto, mi gente. Vale, tiguita y orito. Vale, tenemos habitación de esta mala. De esta de las que... ¡Ay, me toca el tiritero! Esto es una locura. ¿El qué? Que quiere llevar el tiritero. No sé, me da igual si quiere llevarlo tú. Vale. O sea, literalmente, vaya, tenemos todo lo del juego ahora mismo. O sea, menos mal que hemos decidido grabar porque literalmente nos está tocando todo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! O sea, tenemos lo de las baterías, el tiritero, la linterna grande, el láser, la linterna forontal, el encendedor y los sables. O sea, ¿esto qué locura es? ¿Esto qué locura es? Si alguien me lo explica. Falta la linterna, tío. Ya, pero la linterna nunca toca. Aquí de normal... Vale, me la llevo. Es increíble, ¿eh? Puerta 132, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado al piojito. Estamos a punto... Estamos a punto de llegar a la 135. 135, o sea... Vale, vale. Yo me quedaría aquí, ¿eh? ¿Y mi armario? Oye, que no tengo armario. Tranquila. Usa el cruci, bro, que no tengo armario. Es que no sé qué pasa. Aquí yo no había armario. Menos mal que tenemos el cruci. O sea, ya me iban a poner... Mira dónde estaba el siguiente armario. ¿Tú crees que yo llegaba aquí, bro? Es imposible. O sea, no pueden poner solo un armario en una habitación. Es que no hay chance. No, no, que ya había ningún uso. 136. Ha parpadeado. ¿Viene o no? Yo retrocedo por si acaso, ¿eh? Yo estoy retrocedida. Se la auto suda, literal. Es que... Si... No se escuchó, ¿no? 137. ¡Guau! Otra madre. Que no tiene nada. Nada, ya no nos podemos quejar de que no nos ven una de estas. Porque vamos, ya es que yo... Y ahora mismo me siento en el cielo, en todo lo que nos han dado. Aquí tenemos para esconderse aquí. Nos queda cada vez menos gente. Vamos a tirar esto. ¿Dónde está el pich? Aquí está conmigo. La mayoría. 139. Oficialmente estamos en las 140, ¿eh? Vamos, Jorge lo tenemos. Jorge, va, 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 va. Y yo de aquí. O sea... Y yo... Y yo en el cielo hay como dragones, ¿eso qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Vale, vale. Full try hard, ¿eh? Yo me quiero pasar esto, por favor. ¿Y yo? Tenemos que intentar pasarnoslo porque ya hemos gastado el crucifijo. Sí. Es que yo ya no me acuerdo. La primera roca era la izquierda. No, o sea, ahí te pone la lucecita. O sea, no te fijes por eso. Ah, mira. ¿Qué me quedo? Mira, ha cambiado. Estoy en modo de retrasar, Jaruro. ¡Uy! ¿Vale? ¡No! ¡Casi, Jaruro! Menos mal que he mirado para un lado. ¡Qué locura! Vale, creo que se viene el carrito dentro de poco. Cuida con la roca. ¡Ay! ¡Me he toqueado! Tengo el corazón a mil. ¿Y a mí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, no, vale. Está la cinemática. Dios, me he cagado, pero encima, ¿eh? Pero me he cagado encima. Agáchate. Ay, madre. ¿Qué ha pasado? 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 Ay, madre. Bueno, lo de que la animación del SIC dure cinco. O sea, lo que es que la animación del SIC dura diez puertas. O sea, es que diez puertas es un montón. Sí, el primero de dos, uno duraba cinco. Bueno, ha sido un buen vídeo porque hemos llegado por lo menos a la parte que queríamos. Sí. Así que vamos a dejarlo aquí. Deja tu like y suscríbete si te ha gustado porque vaya locura de vídeo. Así que... Es verdad, tengo 29 muertes. Es que locura. Estás a una muerte de conseguir el logro. Pues seguramente lo consigas porque vamos a morir ahora seguramente. Tal o temprano, pero moriremos. Bueno, déjate tu like y suscríbete si te ha gustado. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.